Deja que te cante pueblo mío, deja que te entregue el corazón, déjame llenarte de alegría. Bueno, pues ahora nos vamos a ir al carnaval del año 2000. Veremos un mini resumen del pregón, de la coronación y de algunas de las actuaciones. Sobre todo de nuestro amado y súper divertido cuarteto. ¡Disfrutadlo! Hablaba desde el carnaval, del campillo, que empezó a gestarse allá por el año 1984 y que por primera vez en esta parte de la historia se celebró en el mes de febrero de ese año, de 1984. Casi no me acuerdo, no me acordaba de muchas cosas porque yo en esa fecha era un niño. Recuerdo que todavía en aquella fecha yo tenía pelo. Y se le ocurrió a un grupo entre los que estaban Sánchez, Florencio, Juan Moreno, Pepe Azulina, José Ceja, Patricio, Juan Carlos Marmesá, Isidolo. Y me imagino que se pondrían en contacto con el concejal de Cultura de aquel ayuntamiento, que en esa fecha era Guillermo, para organizar lo que sería la semilla de este carnaval. Ese grupo eran los turistas de Berlín que venían de Perlín. Ese año, por primera vez en el campillo, se cantó eso de Los campilleros somos internacionales, que tanto hemos cantado, ¿verdad? Y debe ser verdad, porque estamos hasta el internet. Sabéis que Antonio Jaime ha escrito una página del campillo, y todo el que tenga internet o tenga interés en eso, lo puede visitar y va a descubrir cosas que a lo mejor no saben ni de campillo. ¡Gracias! 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 Y con el rumbo en tus ojos me volviste medio loco con tus coplillas. Campillo llévame, líbrame de esta galera, que yo quiero ser esclavo, que yo quiero ser esclavo de esta tierra campillera. ¡Gracias! 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 Navegando la hora, me la paso navegando, por ti el mar es de ilusión y la hora me han traído a este bello gringo. Y cantando al compás de Pop-Vo y Car, voy cantando. Arropados por el mar, por el mar de las canciones que suenan el carnaval. y soñaba con llegar a tanta tierra y escaparme en mi carrera a poderme conquistar. En mi barco voy atado con cadena porque cumplo la condena de poder estar aquí cantar. Desde el interior de mi barquilla vengo de tarde o para verte y pude traer una sonrisa y las mismas las tomo siempre. Desde el interior de mi barquilla traigo un puñalito de canciones y otra tapa de ilusiones por cantar aquí otra vez. Ya estoy mi tierra, aunque me has hecho un esclavo, yo te seguiré cantando, siempre loco por volver. Vente conmigo niña, vente a la calle pa' disfrutar, deja que la alegría te dé la puerta pa' cantar, que el ámbito se te dé la puerta pa' cantar, vente conmigo niña, que la canna va. Vente conmigo niña, vente a la calle pa' disfrutar, deja que la alegría te dé la puerta pa' cantar, que el ámbito se te dé la fantasía y felicidad, vente conmigo niña, que da carnaval, que da carnaval, que da carnaval. Me voy a ver todo la mañana y yo con mis gimnasias me pongo una vez, para decir, uy, mira cómo estoy, mira. ¡Niña! ¡Niña! Se me acabó el cante, jaja, ahora atordí a suegro, y tira pa'lante, ¿qué coño quiere tan temprano? ¡Niña! ¡Cago en tu puta madre, niña! ¡No me oyes! No te voy a oír, te escucho de más, y además de que te escucho, te tengo que aguantar. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? ¡No te enfades, Lucerito! ¡Si solo quiero las babuchas y el bastoncito! ¡Ya voy, Alberti! ¡Es poeta, es poeta! ¡Con arrimao! ¡Toma! ¡La babucha! ¡Toma la babucha! ¡Y el bastoncito! ¡No! ¡No tiene guasa la cosa! ¡Con lo bien que se levantó en las mañanas y aguantando al viejo otro día! ¡Achul! ¡Míralo! ¡Ahí lo tenés! ¡Cuidado con la manía nerviosa de levantarse temprano! ¡Con lo largo que es el día! ¡Y la noche solito! ¡Más todavía! ¡Achul! ¡Míralo! ¡Tan salido como el hijo! ¡Qué gloria esté! ¡Ahí! ¡Ahí tenía que estar tú! ¡Y no él! ¡Deja las cosas como están, Lucerito! ¡Y ayúdame! ¡Y me sienta un poquito! ¡No! ¡Venga, te voy a sentar! ¡Anda! ¡Anda ahí! ¡Venga, que me tiene que te voy a dar! ¡Anda, siéntate! ¡Siéntate! 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 ¡Lucerita! ¡Que te he dicho que me sientes! ¡No! ¡Que me maten la cunita! ¡Hey! ¡Tú! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con el dedo en la nariz? ¡Majita! ¡Vaya, vela! ¡La noche que he pasado! ¡Hostia, qué noche he pasado, Majita! ¡Hostia, qué noche he pasado, Majita! ¡Pero vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, hijo mío! ¡Pero a ti no te da vergüenza! ¡Escucha, vieja! ¡Escucha, vieja! ¡De vergüenza! ¡Poca! ¡Poca, no! ¡De vergüenza, poca! ¡No! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Entre el día hoy tú! ¡A mí me vais a volver loca, eh! ¡Cusa, Majita! ¡Escucha! ¡Escucha, también me la sé! ¡Y esa vida loca! ¡Loca, loca! ¡Majita! ¡No te enfades! ¡Que estamos en carnaval! ¡Pero, hijo mío, cómo no me voy a enfadar! ¡Cómo no me voy a enfadar! ¡Si entre el sal y yo y tú! ¡Esto no es casa ni es nada! ¡Mira, qué guay, Majita! ¡Tío, qué guay, Majita! ¡Si es igual que Basilio! ¡Vamos a ver con las cuñitas! ¡Acépalo! ¡A mí dejan en paz! ¡Y para el trato este! ¡Y vamos a cantar! ¡Eso! ¡Vamos a cantar! ¡Ese es algo de que el trato! ¡Vamos a cantar un poquito! ¡Venga, vamos a cantar! ¡Venga, vamos a cantar un poquito! ¡Venga, vamos a cantar, hijo! ¡Venga, vamos a cantar! ¿Está bien, corazón? ¡No! ¡Vámonos! ¡Era! Era un cuarteto que no podía, pero ya estábamos aquí otra vez Si cinco miembros lo componían, ahora ya solo quedamos tres Siempre pensamos en carnavales, en cual sería la presentación Otra vez en casa, hoy nos llamamos y así os cantamos de corazón Aquí está mi pueblo con nuevo disfraz El que está en carnavales, pues si está en carnaval El niño y el abuelo y la madre están aquí Formando este cuarteto para hacerlo reír Vamos a deleitarnos Ahora con las actuaciones de 1998 Donde, por ejemplo, estamos los Esponjas con Vaya Ciego Con la experiencia que tiene ya de esto, parece mentira, eh Con el trabajo que nos va a costar Con el trabajo que nos va a costar A mí me gustan más los folios que estos, eh Porque yo con esto me lío Bueno, me parece a mí que el año pasado vinieron representando a un famoso personaje de la famosa película Conocida, y conocida por todos Los Santos Inocentes Y este año vienen de Cuponero para premiarnos con una nueva actuación Bueno, así que vamos a premiarle todo Con un fuerte aplauso a Vaya Ciego ¡No te acaladme! Pequina, y llena, ir a Toscital Ni un javen por nada del que hagas suerte Y en todo de un leino Creo que me van a usar Y la mina, un de ellos, muy querible Creo que la solución puede funcionar Si compras un tubo, por ver a él, yo me regalo a campeón, tú no vas a pegar a más. Yo acabo a ver a él, si le pido a ti le pido, con más pa' y con más, a la gente con más, que sí, que sí, que no tengo, porque quiero nada un peor. Yo acabo a ver a él, si le pido a ti le pido, con más, que sí, que sí, que sí, que no tengo, porque quiero nada un peor. A ver, que se pone delante, que vergüenza da, nadie sabe tocar el pito, esto es un desastre. Y ese va a imaginar, el corredor va a donar. Luego fueron pasando los meses de estado, esperando su hernero con mucha ilusión. El primer día que suba este escenario, al primer día volvió, pero ya he subido y al que estoy batando. Y pongo el corazón en mi primera actuación. Ahora vamos a jugar al Quién es quién, porque vamos a ver un ratito y un resumen del desfile del año 1998. Adelante. 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 ¡Vamos! 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 Hola, soy Sheila Remesá, campillera y carnavalera. La iniciativa esta de Manolo Gime me parece estupenda. Quería darles las gracias y quiero hacer una petición. Me encantaría escuchar, un poquito aunque sea, de la actuación de Pepito Grillo, que eso fue en el 1997. Yo salí de esa agrupación Y es que no No tengo nada de esa agrupación Ni fotos, ni vídeos, ni nada Entonces me encantaría que me las recordara A ver si tiene algo el por ahí Venga, muchas gracias No tenemos que cantar O si no nos va a lanzar Vale, más tengo también Un sobrito de la nariz Y no puedo respirar Otro año seguiré Me voy a ir Pero antes de cantar Me quisiera despedir Yo soy el mar que está allí Que por fiesta se voló Y a través de decir Aquí ojo mamá Y va yo Arriba con la nariz A los brazos de este nariz A los brazos de la portilla A la gente de la banda A la izquierda y a la derecha A la lucha y a la solidaridad Con fuerza también hecha Y yo también A los que se da en el norte A ese hombre del bigote Y a todos que tenga ¡Aragua! Bueno, por hoy hemos terminado De ver todos los vídeos Y las imágenes Mañana continuaremos Con nuevas imágenes Y nuevas actuaciones Y nuevas cositas Del Carnaval del Campillo ¡Os esperamos! ¡OLE! 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 Gracias por ver el video.